Un saludo para nuestro compa Altamarín de Los Ángeles, California Aquí le va su corrido Dimas de León Un día 10 de septiembre de un domingo que pasó En el puerto Matamoros un velador lo mató Dimas salió de Reynosa en su carro preparado A visitar a su amante así lo tenía pensado Dimas y dos compañeros en un cabaret tomaban Como les tenían miedo ya todos se preparaban El velador temeroso de que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados para que lo desarmara Primero a Daniel Cantú la pistola le quitaron Y también a Cayetano que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron no lo dejaron salir De pronto Miguel Valderas su pistola disparó De dos balazos certeros el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba con su pistola por fuera Ya con esta y me despido señores de esta región Aquí se acaba el corrido ya murió Dimas de León Con cariño compadre Gracias Pásenla bien compadre Ánimo Ánimo